La Di Mayor dio a conocer el calendario de la Liga segundo semestre. La Liga tendrá varios cambios para este torneo. El primero es que regresan 20 equipos, al igual que la jornada de Clásicos. Se jugarán 20 fechas, regresan los cuadrangulares finales con la presencia de los ocho mejores equipos. Luego de conocer el Fisturi, la Di Mayor de inmediato publicó la primera jornada del campeonato. El torneo comenzará con el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Águilas el próximo viernes. La jornada continuará el día sábado con tres compromisos, América Junior, Quindío frente a Jaguares y Santa Fe frente al Deportivo Cali. El día domingo, Envigado frente a Nacional, Patriotas frente al Atlético Bucaramanga y Pasto frente a Millonarios. El día lunes, el debut de Alianza Petrolera a las 7 y 45 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata, enfrentando a la equidad. La primera jornada se cierra el martes con los partidos entre el Once Caldas y Atlético Huila, al igual que el Deportes Tolima y el Deportivo Pereira.